El oscola y el otocono, otocono, el monovilador, correcto, el monovilador. Y bueno, estos son los dos diseños que se están presentando y que ya están colocados desde antes de la última semana de noviembre en la avenida Javier Prado, en la cuadra de la ciudad. El es Fernando, acá están entregándole su premio. Bueno, nuestra subsidiaria en Colombia nos hizo el favor de entregarle al propio Fernando y vamos a conocer un poquito a Fernando y cuáles son los motivos que hicieron que desarrolle la causa de Daniel. Ixco, Henry. Bueno, ¿cómo hablas? Un gusto conocerte y que se hace justamente el círculo del proyecto de febrero. ¿Dónde es cómo te interesa el primer grado? Bien, yo interesa que me hicimos por redes sociales, todo lo que se acaso es de inversión, un curso de clara relacionada con diseños. Entonces, por el tema de la investigación, yo empecé a decir que si va a ir a las redes sociales, a partir de ahí, a partir de ahí a partir de ahí a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, ¿cómo se ve? Por ahí se ve que, igual es el único lugar que se trata, es como un impulso que es lo venido desde el pasado, en el gobierno de Francia, se ve bueno, y se pasa a ver todo lo que, como el concurso, puede ver que se suplice, sobre todo, para mañana, en el presente. ¿Qué tomaste el trabajo de estudiantes de la tía? Exacto. Me gusta mucho trabajar en la turística, que más allá de, yo soy mi obra de profesión, pero ahora de profesional, sí que se transformó un poco a la comunicación. Entonces, básicamente, me gusta hacer piezas que digan 50, nada más allá de que sea muchísimo bonito, que son parte de 5 y ya. Por eso le da mucha atención en el concurso. Porque las fotos sociales, cada país tiene una causa diferente, que también está en la dirección, que es mucho incomodo. Pero, sobre todo, yo le doy a la de que he consultado a demás animales, que me gusta mucho, también participando en la de que yo lo creo, que yo le doy. ¿Participadas? Sí, con la de que yo lo creo, participé. Y participando en la de que yo lo he usado, y ya básicamente, por la parte social, que me gusta mucho, que no quiero ir a la de que yo lo he usado. Ok. Hay que tener una pregunta de la organización organizacional. Cuando te traes con la organización, ¿qué es lo que digo sobre todo este libro? Sí, con mucho que hay que hacer con la organización, porque muchos programas que no de la naturaleza, o que no vamos a existir, o que no hay que hacer con la organización, o que no hay que hacer con la organización, ellos tienen algo muy difícil, estamos llevando un poco a la organización, entonces, como que el hecho de patriarca, o algo a la organización, es algo que, y en esta organización, en su proyecto, se debe ir. Sí, si como hay que hacer con la organización, es muy, pero ya hay que hacer. Es una cosa de la que hay un grupo, ¿sí? Exacto. ¿Caese un grupo? Sí, exacto. Bueno, ¿cuándo es? Porque si un grupo de hospital, y un trabajo, ¿qué es el que? Ah, bueno, mi grupo de hospital, ee, inicialmente, cuando funcioné en un curso, era uno la multa, bueno, se le ocurre, es un grupo de hospital, básicamente, y uno la multa, y uno solar, porque, pero los profesores, saben que la distinción, eso lo sabemos, pero algo que yo diría, es que, por ejemplo, en el caso de Mono, es una de las personas, de diversidad, para decir, resulta que, la cantidad, la cantidad de tablas, los que se han ido perdiendo, se han ido perdiendo, se han ido perdiendo, se han ido sin miedo, y no haya bajado a la vida, ¿cierto? Y hay que ver con nosotros, todavía hay un secreto, que los pueblos se están perdiendo, que los caballos se han ido, que los caballos se han ido, y que, pues, hay un poco de los programas, con noticias que hagan eso, por eso que, si hay computadores, con el FNC, aprovechar ese tipo de, que tiene una discapacidad, o sea, en el grupo, como, multinacional, y, que los procesos, que se han ido a la discapacidad, los pacíficos, los pacíficos, los pacíficos, en el grupo, lo hubiera, un poco de la posibilidad, pero que, si, se van a ajustar, un poco. Bueno, Fernando no pudo venir, pero sí nos mandó este videito, acero, que es una especie que está en línea de extinción, fue parte de su motivación. Lo que queremos presentar ahora es que puedan ver ya el diseño colocado y cómo fue todo el proceso de instalación en la avenida Javier Bravo. La ley de test. ¡Gracias! La ley de test. 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 Se contiene Tomás Bueno, sin más, queremos invitar a Joaquín, por favor, que pases adelante, Harold, Daniel, si podemos, para hacer la entrega, digamos simbólica, de la donación, a Aña, a la jefa, ahí está, Aña, muchas gracias. Un ratito, ahí está perfecto porque no tapas nada. Creo que le estás ahorrando, le estás ahorrando, por favor. Para allá, para acá. Para acá para que no tapen. Bien. Esto va para mantener dos profesoras. Así es. Ya mismo, pues, no te lo vas a usar. Queremos después seguir viendo fotitos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Y ahora nada. Queremos que ustedes nos inviten a la TV. ¿Me tienen acá? Sí, acá, hicimos especialmente esta reunión acá porque tenemos una noche con el Museo Estadera Natural, y acá, si tienen un tiempo, creo que acá va a haber un marido de comer, ¿no? Pero a la izquierda, ahí están viendo las chicas, este, hay un centro de promoción de tierra de niños, muy ruido.